aparte de lo que hemos visto se pueden crear conjuntos para qué sirven los conjuntos se pueden que se sirven además de lo que hemos visto directamente en los visuales crear un conjunto de los datos y poder jugar con ello añadirle más datos de conjunto además de eso que son los constantes que son digamos una manera muy similar a los grupos pero bueno se puede trabajar de diferente forma lo veremos porque creo que se puede hacer con un conjunto además de eso lo que lo que se puede hacer es crear campos calculados donde lo utilicemos en una fórmula en unifelse quiero que esté dentro de mi grupo quiero que esté fuera de mi grupo es decir me da un poquito más de de juego los conjuntos entonces vamos a ver dos casos de conjuntos los conjuntos constantes que vais a ver que es muy similar a los grupos y los conjuntos calculados que aquí entra digamos lo lo digamos más óptimo para trabajar con esta clase de agrupaciones vale a la hora de por ejemplo hacerlo dinámico no 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 no